Un peatón falleció tras aparentemente sufrir un paro cardíaco en el centro histórico de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate. El hecho ocurrió la noche de este domingo en la esquina de la avenida Morelo Sur y Valladolid. La identidad del finado es desconocida, él tenía entre 35 y 40 años de edad, indicaron las fuentes. Trascendió que el transeúnte comenzó a sentirse mal, después se desmayó y unas personas solicitaron ayuda. En el sitio se presentaron policías y paramédicos de rescate, quienes le aplicaron los primeros auxilios, pero el paciente no reaccionó y se confirmó su deceso. El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas, informó la agencia de noticias Red 113.